Bien, yo quiero empezar dando la gracia al presidente Vivas, a un gran presidente y también un referente de la política nacional, ¿verdad? Y decir que estoy muy orgulloso de haber compartido tantos años de gestión y de trabajo, tanto en Melilla, en Ceuta, como en Lima Nacional, con un compañero de la talla política, profesional e intelectual como Juan Vivas. Y sobre todo, y también este es un mensaje que quiero trasladar a Zuta, y sobre todo, Juan Vivas, la talla que tiene de amor a España, de lo patriota que es. Ha dado mil pruebas en mil sitios distintos, lo tiene más que probado, su afán, su voluntad patriótica de lo que representa a España, la bandera, y representa a Ceuta. Muchas veces a mí me duelen algunos ataques que recibe Juan, que no los entiendo. Yo no los entiendo porque yo sé quién es Juan y cómo ha trabajado por Ceuta, y por España, porque trabajar por Ceuta o trabajar por Melilla es trabajar por España. Y yo te digo, querido presidente, que yo también me siento ofendido cuando a ti te ofenden y te dices que tú eres pro-marroquí, pero de una manera despectiva. Yo también me siento ofendido, cada vez que te lo dicen, porque es de una injusticia y de una talla monumental la barbaridad y la gran mentira que se hizo con eso. Nosotros desde Melilla, ya lo dijimos, desde Melilla sabemos que lo que le pasa a Ceuta le pasa a Melilla. Son dos barcos que van a la misma dirección. Son casi 180.000 españoles entre las dos ciudades, casi 180.000 españoles. La Rioja tiene, muchas veces hemos hablado, tiene 300.000. O sea que es una potencia demográfica importante la que tenemos allí y que además estamos en unos momentos que la duda, la zozobra, la incertidumbre, la desconfianza es lo peor que nos puede pasar a Melilla y a Ceuta donde estamos. Estaríamos hablando de otra manera si estuviésemos aquí en Málaga, si estuviese un Albaceto en Cuenca, pero estamos allí desgraciadamente lejos, lejos físicamente de la península, del resto de España, pero muy cerca, muy cerca o más cerca que nadie de lo que es sentir a España. Este trabajo que se ha hecho, este plan que también ha desmenuzado a Juan, que no voy a entrar, que también lo ha desmenuzado. Bueno, pues significa un punto de arranque de nuevo para que no nos coja el toro como nos ha cogido. Melilla y Ceuta necesitan unas alternativas reales que se basen en su independencia, en su capacidad de decisión, no en la dependencia de una capacidad de decisión que no está dentro de España, que está fuera de España. Y además, en un país con el cual también yo quiero, y siempre además lo hemos dicho, quiero llevarme de la mejor manera posible que España tenga una relación magnífica y Melilla también, en un país que desgraciadamente está mostrando últimamente una hostilidad pertinaz con nosotros. Esa capacidad de decidir desde nuestra posibilidad de dentro a no tenerla, eso es un riesgo que estamos soportando que es enorme. De ahí viene la desmoralización, la desconfianza, la huida, el me voy, de ahí viene todo esto. Y eso sería el fin. Por eso, con esto que estamos haciendo, que en algunos de los apartados que, como he dicho antes bien, desmenuzaba Juan, se habían sentado las bases en otros momentos anteriores, muchas bases se han sentado, y otras que desgraciadamente, también estoy aquí en la casa del Partido Popular, que desgraciadamente en junio del 2018 se cercenaron, se cercenaron, con una moción de censura que rompió un camino que había costado poner en marcha después de la crisis del año 2010, 2009, 10, 11 y 12. Desafortunadamente, eso fue un parón para España, como se está viendo, y por supuesto para Ceuta de Melilla. Muchas de esas cosas están aquí, y hay que revitalizarlas. Pero también hemos dicho muchas veces que para tener esa capacidad de decisión, esa no dependencia, es el poder hacer tú, te equivoque o no, pero el poder hacer tú, ¿entiendes? Significa el mirar al norte. Y significa mirar a España, significa mirar a Europa. Y gracias a Europa, que nos ha respondido perfectamente en esta crisis, y que han demostrado, los grandes partidos que manejan, que gobiernan en Europa, han demostrado que cuentan con Ceuta de Melilla como realmente fronteras y zonas y regiones específicas de Europa. Eso ha sido algo muy importante, muy positivo para nosotros. Nos da pie a que podamos soñar, a que podamos trabajar y seguir caminando. Nos da pie a eso. Afortunadamente, vamos a explotarlo, vamos a por ello. Pero esa independencia, esa capacidad de decisión, dos. Hay dos partidos que tienen la responsabilidad, la responsabilidad de llevar a España y de llevar a Ceuta de Melilla más todavía, que es el Partido Socialista y el Partido Popular. Son los dos partidos de alternancia de poderes, los que han estado gobernando desde la transición del año 78, y que son los que tienen que ponerse de acuerdo y tienen que estar de acuerdo en que estas son dos ciudades con razones de Estado poderosas que necesitan una atención especial, pero no una atención muy voluminosa en cuantía, en conceptos, en dinero, en euros. ¿Qué va? Estamos hablando de unos pies de 4.000 millones de euros entre los dos, más o menos. Estamos hablando de voluntad de decisión de ayudar. Con poco que se haga, que aquí viene bien reflejado en este libro, con poco que se haga, Melilla y Ceuta, Ceuta y Melilla, tienen un futuro esplendoroso por delante. Pero se lo tienen que creer. El Partido Socialista tiene que creer en ello, porque el Partido Popular ya cree en ello. Son buenas las palabras del presidente Sánchez cuando fue a Ceuta. Son buenas. Espero que eso no se quede en agua de borraja y que realmente acompañe a las que ya Pablo Casado dijo en Ceuta, cuando de alguna manera, pues, enunció este libro, enunció estos acuerdos que hemos firmado, las partes que tenían que tocar el gobierno de España para que a Ceuta y a Melilla arrancaran y no estuviéramos sujetos a esa dependencia y esos vaivenes hostiles como habéis sufrido vosotros. Así que independencia, acuerdo nacional, apoyo nacional y, por supuesto, diálogo. Y, por supuesto, diálogo, en otro sentido, el nuestro, en el interior, el que tenemos que hacer con todas las fuerzas sociales, políticas y económicas, claro que hay que dialogar, claro que hay que dialogar. Pero siempre, por supuesto, elevándonos un poco y pensando en el bien común de todos, en lo que es la patria, la soberanía, la bandera, los que ya no están y los que tienen que venir. Y ese camino tenemos que hacerlo convenciendo cuando veamos que están ahí equivocaciones o aceptando las propuestas que nos den que también pensemos que son buenas. Así que libertad, acuerdo nacional, razón de Estado y, además, diálogo. Y, por supuesto, también, claro, vamos a llevarnos bien con Marruecos, si nosotros nunca hemos creído llevarnos mal con Marruecos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo que no podemos es quitarle a Marruecos de la cabeza o a algunos que estas dos ciudades de Ceuta y Melilla son marroquíes. Ellos que piensen lo que quieran. Pero lo importante es que España y todo, y Europa, como se ha demostrado, sepamos, porque además por mil razones distintas, que estamos hablando de España, que son dos ciudades constitucionalmente dentro de la unidad española 100% y que por historia, por derecho, por todo, por sentimientos, por todo, van a seguir siendo españolas siempre. Pero tenemos que ayudarlas. Tenemos que ayudarlas con un acuerdo nacional, con esta base que hemos planteado aquí y con ese caminar que empezamos a llevar Ceuta y Melilla hace 20 años. Así que tenemos que trabajar mucho para convencer, pero sobre todo para que el Partido Socialista, el Partido Socialista, que es el que yo apelo aquí, realmente, aquello que dijo Pedro Sánchez se lo crea y se pongan mano a la obra, que no nos interesan ni son buenos los inmovilismos. Una postura inmovilista ante una situación completamente nueva, ante una situación que no es halagüeña el futuro y que no es libre y no tenemos capacidad de decisión, esto tenemos que contemplarlo y tenemos que decirle que no sean ustedes inmovilistas. Si son ustedes inmovilistas, ustedes no son patriotas, ustedes están dañando notablemente al porvenir y a la españolidad de Ceuta y Melilla. No nos interesa el inmovilista. Tampoco nos interesan los que no vamos a enfadar a Marruecos. Algunos piensan que si no se enfada Marruecos, pero ¿cómo no se enfada Marruecos? ¿Me quiere usted decir cómo se enfada? Si nosotros queremos una frontera que sea europea, como ha dicho Juan Viva, europea que sea ordenada, que realmente sirva para los intereses de las dos partes, que queremos estar en la Unión de Janeiro, pues porque va a tener un desarrollo económico y social que vamos a alcanzar mejor, creemos. Y que además seamos una región ultraperiférica europea para que vayamos mejor, para que se cree prosperidad y riqueza en Melilla y Ceuta. Y si se cree riqueza y prosperidad en Melilla y Ceuta, seguro que los vecinos de al lado se aprovecharán y mejorarán. ¿Cómo que no le vayamos a fastidiar a Marruecos? Hay que tener cuidado. ¿Cómo es esto? No se puede ni decir, no se puede ni aceptar. Estamos hablando de nuestra soberanía española, estamos hablando de España, estamos hablando de lo que le interesa a los intereses españoles, a los milenios y ceutíes. Y nos interesa esto. Y ya va el noveno. Y ya está, y hay que hablar. Y hay que, no con esto estamos provocando alguna situación anómala. Pero también quiero decir que en ese movilismo que yo he hablado antes, si alguien se cree que esto va a ser igual que en el año 90, 2005, 2010, 2015, está equivocado. Está equivocado. Y no puede estar al albur de una decisión de cualquier pataleta o cualquier interés estratégico que tenga otra nación con respecto a nosotros. Mire usted, nosotros somos débiles. Me dice usted, tiene que estar anclada, bien anclada. Y hay que anclarla. ¿Cómo vamos a dejarla seguir siendo débiles? ¿Qué gana usted? Usted no verá nada. Usted dentro de tres meses le puede hacer lo mismo y se ha encargado una estructura, un negocio, lo que sea. Por eso todo esto tenemos que mirarlo. Yo creo que ahí tenemos una guía. Se podrá hacer mejor. Y estamos dispuestos a escucharlo, incorporarlo. No hay ningún problema, seguro. Ni Juan Vidal tiene un problema, ni yo ni nuestro gobierno, los dos partidos. Ninguno, ninguno. Lo que se lo planteen encima de la mesa que sea mejor, pues chapó y bienvenido sea. Así que, patriotismo, libertad, capacidad de decisión, razón de Estado, futuro y confianza. Y sobre todo, mucha confianza. Y decirle a los melienses de UTI, que yo lo decía él también, que esto tiene arreglo. Que esto tiene arreglo. Y tiene arreglo. Y tenemos que luchar porque tiene arreglo. Pero que no nos desmoralicemos. Que tiene arreglo. Que tampoco, y tampoco, y pido también, y pido, nos tenemos que autoexigir nosotros mismos, Juan. Y tenemos que exigirlo a los demás. Que esto no sea una flor de un día, ni una foto bonita. Esto tiene que ser ponerse a trabajar a marcha y martillo, a marcha y martillo, pero rápidamente. Esto tiene plazos. Esto tiene plazos. Porque si no hay plazos, entonces nos moriríamos también en el éxito, en la orilla nos moriríamos. Así que nada más. Yo, gracias, Juan, por tus palabras. Gracias, compañeros de Ceuta. Gracias, compañero senador, gobierno de Ceuta. Lo estáis haciendo perfectamente. Estáis haciendo perfectamente. Estamos en una casa en Málaga, del Partido Popular, que yo le agradezco muchísimo que nos la hayan dejado en nuestra casa, Juan, en nuestra casa, en la casa del Partido Popular, el primer partido de España, el primer partido de Europa, joder. Y el partido que siempre ha dado elecciones en Ceuta y en Melilla. Siempre. Y nos vamos a seguir ganando. Pero en beneficio de los melillenses de Ceuta. Y lo último, y yo no hablo más. Esto que estamos proponiendo, todas estas cosas, son para todos. Para todos. Sin distinción, sin excepción. Ni religión, ni cultura, ni nada. Esto es para los melillenses de ustedes. Recen como recen y voten como voten. Nada más. Gracias.